en este vídeo vamos a ver cómo realizar la tarea 3.2 de esta situación aprendizaje adiós agenda escolar adiós de la junta de andalucía para la asignatura de computación y robótica esta tarea consiste en implementar un boceto de una app cuyas condiciones se establecen en este apartado en primer lugar necesitamos entrar en app inventor y crear un nuevo proyecto que se llame así y crear dos pantallas los espacios se van a quitar si queréis lo ponemos en español la primera pantalla me viene con este nombre que no se puede cambiar vamos a crear una segunda pantalla aquí recordamos de esta actividad 3.1 que nos pedían que una pantalla sería pantalla inicial y otra para introducir data sin que la inicia puede ser screen 1 y introducir datos podría ser la segunda pantalla ya hemos hecho el paso 1 como dijimos tenemos un boceto con ciertas condiciones y lo estamos pasando a app esto lo que vamos a ser rellenados componentes y después cambiar sus propiedades así que consultamos donde nos explicaba cómo hacer el boceto aquí la 4 estas condiciones que podemos mostrar necesitamos una etiqueta lo primero para la pantalla inicial que iba a ser screen 1 así que cambiamos que screen 1 estamos aquí y cogemos una etiqueta de la paleta y cogemos una etiqueta de la paleta ya está de momento la etiqueta era para mostrar la información registrada le podemos poner un nombre para acordarnos lo de etiqueta yo se lo dejaría para saber qué tipo de elemento es ahora quiero un botón para acceder a la aplicación de momento lo pongo aquí mismo lo renombró un botón para acceder a pantalla de introducción de datos vale pues otro botón dentro de datos un botón para borrar todas las anotaciones registradas por ejemplo vamos con la otra pantalla un componente para seleccionar la fecha que se quiere apuntar la anotación pues vamos a la otra pantalla a introducir el dato algo de fecha fecha selector utilizo una etiqueta para dar instrucciones de cómo elegir la fecha vale así nos vamos acordando para que cada cosa poner un campo en el que podamos escribir la anotación que se quiera almacenar es este de aquí campo de texto ya lo tenemos sólo va a haber uno creo que lo podemos dejar con este nombre un botón para decir ok no y hacer lo que tengo que hacer almacenar así que luego yo lo llamaría botón guardar botón para volver atrás a la pantalla inicial ahora ya cada uno podría elegir algunas de las propiedades de la pantalla y de los elementos para que quede como a uno le gusta si volvemos a la tarea 3.2 ahora propiedades como dijimos será un buen momento a usar disposiciones para que las cosas no estén una debajo de la otra cada una a su estilo que quedara una cosita así por ejemplo bueno si hay algo que yo no soporto es las cosas pegadas aquí a la izquierda así que me voy a las propiedades de la pantalla y lo voy a poner en el centro después querríamos usar algo de disposiciones que hemos visto aquí pues para que queden unas cosas al lado de la otra si tuviéramos una idea del tamaño de las cosas podríamos pensarla un poquito mejor por ejemplo vamos a ver que tenemos aquí un selector de fecha si hay algo que podríamos cambiar que nos guste ya podríamos poner una imagen si queremos ir rápido pues cambiamos y ponemos fecha etiqueta de cómo elegir la fecha lo más importante será aquí escribir lo que yo quiero que diga esta etiqueta si hacemos clic fuera pues aquí aparecería todo esto esto es un campo de texto queda claro lo que hay que hacer quizá pero si no podríamos elegir aquí en pista y pone aquí tu anotación pero que no tenga ningún texto por defecto que esté vacío pero salga esta pista aquí como en gris vale puede ser bueno que se pueda poner más de una línea por si quiere escribir mucho yo creo que está lo más importante el botón de guardar pues debería de poner ok ya está por ejemplo quizá le podamos poner redondeado que tenga otra forma que el de fecha y este de aquí puede algo parecido la misma forma y algo corto bueno ya esto cada uno como quiera que aparezcan las cosas yo veo que el ok y fecha y este de aquí de introducir anotaciones deberían ir todos en la misma línea esto podría ir arriba y el volver podría ir a lo mejor a la derecha vale para eso voy a usar disposiciones horizontales traigo una por aquí y podríamos ponerlo así que se elija primero la fecha después con mucho paciencia intentar que esto caiga aquí dentro no es fácil y el ok vemos aquí que la disposición horizontal 1 no ha cabido estas tres cosas pero yo quería la etiqueta más arriba lo puedo desplazar así y el volver me gustaría como la derecha esto como lo hago pues lo mismo lo tengo que hacer también con una disposición horizontal esto ya es personal si esto lo pongo aquí dentro y ahora le digo a esta disposición horizontal que ocupe de ancho todo su contenedor y le digo que se ponga a la derecha las cosas ya lo teníamos como pensado aquí podríamos ser quizá algo parecido de ancho que ocupe todo lo que pueda y quizá el campo podríamos hacer que sea el que ocupe también el espacio que sobre para estos dos esto no se va a ver simplemente para la disposición creo que sería bueno poner esto al centro porque pueden tener diferentes alturas estos elementos y ya lo único que me preocupa es si esto se va a quedar cortado o no para eso que hay que hacer ver cómo me va quedando aquí en conectar a mi dispositivo móvil y ver cómo van quedando las cosas en mi dispositivo veo que esto se pone en dos líneas y ya está así que me parece bien lo veo un poco chico así que voy a aprovechar y le voy a poner un tamaño de letra mayor así queda bastante bien en mi móvil que os sois perfeccionistas oye pues a lo mejor un poquito de espacio entre aquí y aquí me vendría bien podría poner esto que tenga un alto que no sea automático sino quizás a lo mejor un porcentaje de la pantalla esto va a haber que ir probando a ver si con 15% me queda bien como mi móvil se va actualizando lo voy viendo en cada momento 15% me parece mucho a ver 10 así me gusta ha quedado la presentación mucho mejor esto se va guardando si no le dais aquí si no os fiáis para que se guarde en este justo momento una buena costumbre es sacar versiones o sea si uno ya está contento con esto antes de liarla y hacer cosas que después no sepamos volver atrás es venir por aquí y darle a guardar punto de control le damos a aceptar simplemente no me acepta el nombre que viene por defecto porque aquí en punto de control hay que ponerle espacio este lo pone el programa automáticamente esto pero no estos bueno entonces ya tengo guardado una versión por si quisiera volver a ella si no sigo con la oficial que se llama así sin punto de control detrás bueno ya tenemos esta pantalla hecha vamos a por la otra que la vamos en un momento esta etiqueta de aquí no le vamos a hacer nada era una etiqueta simplemente para mostrar cosas pues muy bien la vamos a mostrar vamos a encargarnos de estos botones botón cerrar introducir datos y borrar pues cerrar que se ponga a cerrar y este podría decir borrar ahora que tenemos un poquito más claro los tamaños pues podríamos pensar que estos tres fueran uno al lado del otro como antes sin que queremos una disposición horizontal aquí por ejemplo abajo del texto y ya está lo primero podría ser este me gusta a mí a mí este me gusta en medio y este aquí a la derecha me gusta que las cosas estén centradas en mi pantalla y me gustaría a lo mejor este de otro color de fondo por ejemplo azul pero este mucho yo vamos a ver si lo cambio un poco me gusta más así como grisáceo vale la podríamos dejar así y nos vemos en el próximo vídeo donde le vamos a dar vida a los botones y todas estas cosas que hemos creado usando los bloques ¡Gracias! Gracias.